Hace unos meses, seguro que vosotros lo recordaréis, estuvimos aquí en este programa a un artista, a Javi San Martín Saab, y quizá, bueno, pues no lo recordéis vuestros en casa por su nombre, pero sí por su obra, fundamentalmente, por una obra en concreto, el chorongo volador. Vamos a verlo. Tiene pila para raro. Para, si le digo que para. Ah, venga, pues a ver cómo le digo. Yo creo que le digo a chorongo, chorongi, chorongi. Te venía a dar paso al siguiente vídeo desde ahí. Chorongi, vendi. Vamos, vamos a más vídeos. El chorongi que paraba. Oye, nada mal, era nada mal ahí pilotar el chorongi, pero es que el chorongi llegó también a otros programas. Vamos a verlo. Tío, pues me siento como Juan y Gastibur en su sofá. ¡Hala, toma! Me vibra todo. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy ha sido un placer. Que nos gusta, ¿eh? Que nos gusta cabalgar chorongos aquí, ¿eh? Pues vamos a reencontrarnos desde el chorongo. Roberto Montenegro, ha sido un placer. Atento para que va a venir ahora, ¿eh? Porque hay novedad. Gracias por todo. Estamos atentos. Javier San Martín San Barrazo León. ¿Qué tal, Héctor? Que te gusta este programa, ¿eh, Javi? ¿Qué tienes ahora? ¿Qué? ¿Montado en el dólar? Bueno, escucho eso, montado en el dólar. ¿Cómo se monta aquí? ¿Te sientas aquí? ¿Me siento? ¿Cuántas veces hemos dicho eso de cómo me gustaría estar montado en el dólar, eh? Pues mira, dicho y hecho. Sí, sí, tarda un poco. Es que le he quitado la música. Ah. Es como una alfombra mágica. Sí, pero mira, flipante la imagen, ¿eh? Mira, 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 mira. No, es que parece que estás volando ahí en un dólar. El más rico, ¿verdad? Oye, Javier, ¿en qué momento se te ocurre esto? Pues esto estoy trabajando sobre una exposición de, bueno, sobre el más media, las redes sociales y el impacto en el ser humano, en el individuo. Entonces, en este caso, este dólar es una especie de reflejo de cómo se fomenta el éxito fácil y el dinero como la máxima aspiración del individuo. O sea, los influencers, los 44.000 billones de Elon Musk, ¿es un poco crítica todo eso? Sí, al final parece que solo tenemos que optar a ganar dinero fácil y rápido y tener éxito para asignar bien la vida. ¿Qué materiales has utilizado para afrontar? Bueno, este es sencillo, es una chapa de hierro. No se para, se para, tiene como 3-4 minutos. Ah, pues hay, hay de revistas. No, este es muy sencillo, es una chapa de vidrio con impresión en blote, no tiene nada más. ¿Y qué era antes? Este era un coche, era un Porsche amarillo. Ah, un Porsche amarillo, pues ahora mira, en dólar, no es el único cachivate que nos has traído. Empezamos por aquí, por ejemplo. Venga. Nos vamos cambiando. Este, por ejemplo, ¿qué es? ¿Ane? Vamos a dar. ¿Ane, te amotearás en alguno, no? Bueno, pues venga, va, venga. Este, a ver, ¿dónde voy a montar? Este es el burdegano de Alceposa. ¿Y cómo? ¿De Alceposa? De Alceposa. De Alceposa. Que tengo el taller al lado de los almacenes de Alceposa y cuando lo estaba haciendo, escuchaba a un burro. Y eso es lo que me faltaba. Escuchabas a un burro que te inspiró. Te inspiró para nombre. Porque bueno, esta al final es un ejemplo de otras esculturas que tengo de estereomorfismo, que es la mezcla entre el animal y el ser humano. Y que para fraseando un poco a Eric Fromm, pues siempre dice que el hombre lleva mucho tiempo buscando la libertad y ahora nos estamos convirtiendo un poco en máquinas. Lo que estamos perdiendo es un poco la inteligencia para seguir con el distinto. ¿Cómo sois los artistas, Javi? Siempre dándole una vuelta de tuerca. Bueno, este en realidad va con una pantalla delante y es el ejemplo, creo que os lo conté la otra vez, del burro y la zanahoria. Todo el rato delante de la pantalla, los conos, o sea, al final es porque el volumen está muy alto y ese, bueno, pues todo ese ruido le está a la curuviana. Qué bueno, qué bueno. Hay tantas piernas humanas y esa reconversión en mi burro. A ver, eh. No, 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 ya. Cuidado, cuidado. Vamos por ahí porque, claro, el tercero que tenemos, van a estar en un momento dado, todo el rato, todos los momentos. Claro, oye, cada uno con su... Les he quitado la música porque si no esto es un espectáculo. Bueno, no, no, claro, imagínate. Tiene la música original de los juguetes, claro. Claro, y este. Este es... Caballos sin cabeza. Sí, es el cabello radiactivo. Este en realidad es luminiscente, la oscuridad brilla, es verde. Ah, qué buena. Es que eso te va a decir, Javi, porque lleva la atención en blanco, ¿no? Así aparentemente, o sea... Sí, bueno, es una manera de tratar la inocencia y lo puro para luego convertirlo en lo que... Este es el caballo, que es la vitalidad, la fuerza del caballo, es un raciocinio, porque le ha cortado la cabeza, que es una especie también de ejemplo de cómo se está polarizando la sociedad y nos meten en un bando o en otro, y pues en Twitter y tal, al final la gente, bueno, yo no tengo Twitter, pero la gente empieza a decir salvajadas, sin un fundamento y parece que todos estamos en posesión de la verdad. Bueno, ya no tenemos ni idea de lo que está pasando. Oye, ¿por qué todas estas obras, por qué este afán por ponerlas en esta especie de Tío Vivo, Javi? ¿Por algo en particular de tu niñez, no? Bueno, este es un... A ver, no sé cómo explicarlo, en realidad, en mis obras me encanta el pop art y esto es todo muy pop, pero quiero desacralizar el arte, que la gente las pueda tocar, que la gente se pueda montar, porque vamos a los museos y es como, no te den otro, que no te acerques, no te acerques, entonces quiero de alguna manera que se puedan tocar, que se puedan montar... Que formes parte, ¿no?, un poco de la obra. Que formes parte y la alusión a la infancia como previo a pensar en lo que te están contando. Hombre, que sirva para reflexionar. Hay otro motivo también por el que has venido y es para volver a cumplir mi sueño, que es volver a montarme en... Todo tu vida. ¿Cuánto juego te ha dado? Esa cosa muy profunda del chorongo. A ver. No, no, pero ¿cuánto juego te ha dado este chorongo, Javi? O sea... Bueno, y a ti también. Sí, sí. Se ha traído por tierra. Oye, cuéntanos los hombros. A ver, para que no parezca tan banal, en realidad, bueno, aparte de lo que os expliqué, tiene una influencia del arte japonés y la niebla entre el río y la montaña, que le llama el vacío. Entonces, muchas obras que hago entran por un sitio y salen por otro. Ahí no se va a ver la cola. Pero es como el eterno retorno Nietzscheano, que al final hacen que puedas estar en la mierda y vas a volver a la mierda. Y luego la margen. Bueno, de mierda. No nos digas eso, que ya bastante tenemos, pero hoy es un placer siempre tenerte en este programa, Javi. Y además hay que dar la vuelta. Sí, sí, sí. ¿Se puede ver en algún lado próximamente? Bueno, es una exposición que quiero plantearla para nadie que viene, porque hay más esculturas, hay pintura, hay vídeos. Pues bueno, estaremos pendientes. Estaremos pendientes, que nos vamos a seguir. ¿Puedo decir una cosa? Realmente, porque tenemos un directo. Quiero anunciar a la humanidad que estoy trabajando en la primera escultura en movimiento sodomizable de la historia del arte. Toma ya, toma ya, yo ahora mismo no soy capaz de decir, me he creado que no soy capaz de repetir si la humanidad se ha quedado como yo. Vamos a Vitoria, a las fiestas de San Prudencia que está a punto de empezar la retreta.